Señoras y señores, en la casa de la coalición 23 de junio, la pura fuerza negra, que esta tarde es acompañado por un milagro blanco, Pantera, Maguera, Maguera, perdón, esta tarde, grandes hechuras, pero no les alcanzó contra estos vikingos. Claro que sí, la gente se dio cuenta, los teníamos dominados, de principio sí, lástima que al final ellos tuvieron un golpe de suerte, pero les quedó demostrado que no a todos van a venir aquí a golpear como decían, querían una lucha de hombres, o sea perdón, a la nueva real fuerza negra, el milagro es el nuevo integrante que viene adelante de la fuerza negra, estamos aquí para quien sea, para quien quiera venir, los retos que nos llegan, aquí estamos todos preparados para lo que sea señores. Pues muy bien, una combinación bastante interesante con el milagro y lo que es la fuerza negra, vamos a ver entonces cómo se potencializa. Oye Stone, qué vuelo tan increíble, no te habíamos visto tan ángel, tan fuerte, tan veloz, ¿qué estás haciendo? ¿cómo te estás preparando? Pues mira, es trabajo de gimnasio, estamos aquí las 24 horas casi del día aquí en la arena, estamos preparándonos día a día, y bueno pues también con los compañeros que están apoyándonos día con día. Y milagro ahora, es uno de los 190 minutos de la fuerza negra, y estamos con todo y vamos para todo. Oye milagro, ese ateo te trae ganas, y va sobre tu cabeza. Sí, 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 no sé lo que se traiga, ¿qué crees que es la primera vez que me enfrento? Me gustó, me gustan rivales como él, y véanlo, ahí está, me gustan los rivales como tú, así, que le gusta pegar y le gusta recibir. Cuando quieras, estos dos güeyos no me interesan. Vamos tú y yo. Toma mucha pieza para ti, cambrones. De la primera no sale, pues yo soy un güey. Que donde quiera que vayas se parte la madre, y no nada más aquí. ¿Se lo ponen la madre? Cuatro veces campeón nacional, papá, campeón extremo de la 23. Ustedes no salen de aquí, bichos logrosos. ¡Qué bárbaro, qué declaraciones! Y aquí no vas a venir a insultar a mi casa, ¿ok? Y lo que quieras, aquí estoy yo. Lo que sí, me gusta. Hoy quedamos como caballeros. La próxima vez, nos rompamos la madre. ¡Qué palabras de Anteus! Y bueno, vamos a ver. ¡Aquí es, directa! ¡Bichos logrosos no saben dónde andamos pisados, no saben qué arena hemos pisado nosotros, y no venimos nada más de aquí, Nicolás Romero. Nicolás Romero, Laucatpa, López Mateos, y de aquí nada más. Estamos hablando de aquí. Hemos ido también a La Socorro, hemos ido a Hinchos Arenas. Coahuasca, Pachuca, Guatatacana, Pachuca. ¿Dónde ha estado él? Nacional de donde, Nacional de su pincha arena, donde no sale. Y mira, con esto solamente queda demostrado que los retos vienen solos. Y hoy que está con la fuerza negra, le llegan los retos solos. Y aquí estamos para quien sea. La real fuerza negra es lo de hoy. Y es lo que pone las condiciones en la arena con el 23 de junio. Y esperemos un pronto mano a mano entre el milagro y Anteus. Y recuerden que Dios los bendiga a todos, a toda la gente que viene, y a la gente que nos vea desde casa. Gracias a todos.